Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Las Pisadas del Rey Santo Hoy es 13 de Julio y recordamos a San Enrique II, Emperador A los reyes les gustaba la cacería Y a los santos también Enrique II, el Santo Emperador de Alemania Fue con sus hombres un día a cazar Atraído tal vez por la cacería mayor Se separó de sus compañeros Se metió por atajos nuevos Solo uno de ellos lo acompañaba Se perdieron en la maraña del bosque Era tiempo de frío y de nieve Habían caminado horas y horas sobre la nieve espesa Que cubría la región Tratando inútilmente de encontrar el camino El paje, ya sin fuerzas Para continuar, se quejaba Señor mío, no puedo más El frío está congelando mis pies Detengámonos un poco Pero Enrique, consciente de que el frío intenso Podía congelar su cuerpo Si se separaban, le dijo Ánimo hermano mío Sigue detrás de mí Coloca tus pies en mis pisadas El paje siguió el consejo Sintió un calor agradable Una fuerza extraña que se desprendía de las pisadas del santo Que invadía todo su cuerpo Así, fortificado y calentado Caminó largo rato detrás del emperador Sin sentir cansancio ni frío A las primeras luces encontraron finalmente El camino de regreso a casa Música Gracias por ver el video.